A todos ellos quedan trompados No le dije nada a él No imaginé una vez En el suelo que iba a él No le dijo nada a él Nunca me gustó esta banda Pero en el momento Bueno, es buena banda Dale con A por todo rojo Así que encha la bola Me siento demasiado Me siento demasiado Me siento demasiado Me extraño en silencio Me doy mis labios Y me despejo Me doy mis labios Me doy mis labios Y me doy mis labios No le dije nada a él No imaginé una vez No le dije nada a él Ya le dijo nada a él No le dije nada a él ¡Lle! 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 Wey, menos perros, menos brisadas, no saben tocar eso. ¿Qué te pasa? Amo ese tema. En mi cumpleaños ustedes van a cantar ese tema. No imaginé que otra vez en el suelo iba a estar. Nadie dijo nada a él. ¿Qué te pasa? Amo ese tema. ¿Qué te pasa? Amo ese tema. ¡Muy bien!